de lucha libre entre nosotros nos encontramos con Yoruba y Rey Sicario esta tarde en lucha libre real en Azcapotzalco Rey Sicario la victoria es ruda muy contento primero que nada de pisar nuevamente el Deportivo Reynosa y que mejor que la compañía de un señorón de la lucha libre como lo es Yoruba y bueno bastan no bastan las palabras los hechos lo demostraron allá arriba del ring en dos caídas saliendo y somos los ganadores Yoruba gran pareja la que han formado esta noche sinceramente es un agradecimiento de lucha libre real esto que hace posible por toda la afición no para el ser de año creo que ya lo vieron no hay pareja no hay luchadores que estén siquiera al nivel leedor rasta hoy lo demostré no se quiere cuál de los 400 mil brazos sea pero aquí aquí la ley la doy yo y a mí se me respeta pues ahí están las palabras de Yoruba Rey Sicario una pareja para el próximo año explosivo todo lo que pueda darse dentro de lucha libre real será un placer para el carnaval toda la vida pues sí muy contento ya como lo dijo Yoruba no hay rival pequeño pero esta vez esta vez el homicida del ring y el león rasta impusimos la ley muchas gracias y continuamos